En este vídeo vamos a hacer una píldora académica sobre las diferencias entre la discusión y la conclusión de un artículo académico. Es importante diferenciarlos porque pueden dar lugar a confusión. En la discusión se interpreta y se analiza los resultados. Se exploran posibles explicaciones. Puede incluir comparaciones con otras investigaciones previas y reflexiones sobre las posibles limitaciones metodológicas que podrían afectar a la interpretación de los resultados. Esta sesión es más subjetiva, pero siempre debe lograrse mediante una interpretación razonable y justificada. En las conclusiones se resumen de manera concisa los hallazgos y se responden a las preguntas planteadas. Debe ser coherente y estar basada en los resultados que se han ido presentando a lo largo del artículo. En resumen, la discusión se enfoca en interpretar y en analizar los resultados. Mientras que en la conclusión se proporciona un cierre a la investigación resumiendo los hallazgos más relevantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!